La entrada de Marcos acá no hay ¿no entro? para la estación adentro para comer ahí para comer ahí ahí dice estacionamiento para que vengan para que vengan ¿dónde? vehículos no motorizados vehículos no motorizados por acaso estacionamiento ¿dónde está estacionamiento? ahí está dentro acá también se va a ver no, espera, espera atrás, ¿no? dos que? a estacionar ¿cómo que dos? ¿acá no vas a almorzar? no, para que estacionen para que estacionen a ver, pregunta vamos a bajar bajen y pregunten